como les decía gente el día de hoy les tengo la noticia y vamos a partir con la noticia al tiro porque después se me va a olvidar de las ideas que tengo yo para los miembros de youtube y los suscriptores de twitch vale este extracto también va a ir derechamente a youtube para la gente de youtube se entere porque yo sé que mucha gente youtube que no viene para twitch y viceversa gente de twitch que no va a youtube y así dice recompensas exclusivas por ser miembros de youtube les dejo en claro que van a tener cierta recompensa la gente de youtube la gente de twitch y también hay recompensas que se pueden compartir ya siendo miembro o siendo suscriptor vale eso hay que tenerlo claro entonces la gente que se hace su en youtube bueno lo primero es que pueden ver los vídeos antes cualquier contenido ustedes saben que esta última semana he estado subiendo 5 o 4 vídeos diarios en la medida que se puede independientemente de lo de las visualizaciones eso estoy trayendo muchos vídeos diarios por las actualizaciones de los juegos y además ahora se viene el brown das 2 y ese vídeo sí o sea y ese jueguito así que lo voy a seguir aparte de la noticia de los jueguitos de siempre y lo que hacemos en general siempre chicos vale entonces los miembros pueden ver los vídeos antes y obviamente puede comentar antes eso ojito a ojito ojito ahí con el kit que se suscribió también agradecido aquí ya bienvenido bienvenido hermano háblanos por disco vale a mí o al mois para que tenemos el rol único del disco hermano por favor por favor por favor vale entonces van a poder comentar antes obviamente comentario que van a recibir obviamente el corazoncito y el like aunque yo se los doy a todos en general pero esa era una de las cosas que también más resalta sobre todo ya cuando por ejemplo el vídeo de hace un tiempo atrás que era del tower of fantasy hubieron como 1500 comentarios y obviamente no los podía leer todos pero los que sí tuvieron el corazoncito y el like y a los que les comenté fueron a los muchos de los que están acá y muchos de los seguidores normales y obviamente los que son miembros así que ese es una ventaja el otro es el acceso a encuestas y comunicados exclusivos a la sección de la comunidad del canal ustedes saben gente que la sección comunidad del canal yo siempre estoy haciéndoles preguntas a todos ustedes de cositas que les gustaría ver en el en el canal los próximos podcast por si acaso también viene la fecha del nuevo podcast vale del próximo podcast aquí en la sección comunidad ustedes ven que yo siempre les dejo alguna encuesta algún comunicado este fue exclusivo para miembros por ejemplo hay otros normales pero también he hecho cositas para miembros entonces ustedes van a tener acceso a lo que serían estos comunicados importantes de manera bueno siendo miembro los que sean exclusivos para usted y también uno o dos vídeos semanales exclusivos para miembros como fueron mis tiradas por megar more katie en el arteria que esa le dice exclusiva porque la verdad fueron poquitas no tenía mucho entonces hacer un vídeo para youtube preferiría hacerlo especial para miembros así que ahí pueden ver por ejemplo ahí tienen contenido exclusivo también no solamente van a ser tiradas aunque de momento han sido buenas tiradas pero pueden ser otras cositas también ahora las recompensas para los suscriptores de twitch ojito a toda la gente que está aquí en twitch que quiere suscribirse dice ver el stream sin anuncio obviamente ganar el doble puntitos del canal que vamos a ir agregando premios en la medida que vaya pasando el tiempo como ven ya tenemos agregados dos premios por puntitos del canal que uno hacerse miembro vip del discord por 30 mil puntos esa membresía vip del discord dura un mes y la otra sería hacer una revisión de cuenta en directo de algún jueguito ustedes saben a la gente que le gusta hacer las revisiones de cuenta y que le gusta el flexeo y presumir un poquito sus cuentas ahí lo pueden hacer en el caso que ya sean suscriptores de twitch tienen ganado eso pero en el caso que tú seas solamente vip web puedes canjearlo por 10 mil puntitos del canal vale el acceso a emoticonos personalizados del canal ustedes saben que yo todos los emotes del canal lo he mandado a hacer eso sale dinero obviamente y por ende están todos hechos con mucho cariño y tengo planeado hacer unos por lo menos unos 10 más con temática de gacha de los jueguitos que tenemos y obviamente de los memes del canal que vayan saliendo así que eso también se viene vale pero también está incluido dentro de la membresía obviamente lo que serían los emoticonos para el canal emblema exclusivo del suscriptor bueno eso lo dice el twitch pero usted tiene una un emblema de mierda que tengo que mandar a hacer otro nuevo porque el que tienen ustedes ahora lo hice en youtube en lo hice en paint así que ojito con eso además bueno van a tener una revisión de cuenta mensual que esto se va a hacer en vivo por ejemplo ya que el kiff se suscribió él puede decirme oye curita sé que mañana me gustaría mostrarte mi cuenta no sé po del epic 7 y le hacemos la review de su cuenta y derecha el epic 7 por ejemplo y todo eso en directo y después obviamente eso va a ser subido para para youtube para que presuma todo lo que pueda presumir y para que nos muestre su cuentita y o incluso bueno en el caso del epic 7 yo estoy cagado no les puedo dar consejos pero quizá en el arte diario y todo eso sí vale acceso a cofres cuando los agregue los cofres chicos es la añadir no son los stream lutz tienen que tener cuenta en stream lutz para yo poderles regalar un cofre por la suscripción vale así que ahí tienen que hacerse su cuentita con stream lutz tengo que modificar eso todavía obviamente aquí lo que sería al al kiff por ejemplo le debería su su como se llama su su cofrecito buena panda bienvenido bienvenido al nico también tendría que mandarle su su cofre ahí los voy anotando ay muchas gracias eh pandita ahí por el follow se agradece hermanitos agradecido agradecido entonces me tuve que acercar porque no veo ni una mierda entonces eh bueno los cofres con stream lutz es importante que se hagan la cuenta ahí o sea pueden usar la misma cuenta de twitch para loggear en stream lutz y ahí yo les puedo mandar el cofre vale el cofre son cartitas que uno puede usar aquí en el stream para trolear o para canjear alguna cosita etc etc y se tienen que ir agregando más y esas cartitas también pueden salir como pool en lo ojito la nieve muchas gracias por la suscripción no la nieve muchas gracias por la sub bienvenido bienvenido muchas muchas gracias gente muchas gracias se agradece ahí también le debería su cofrecito en el caso de que tenga la como se llaman los stream lutz así que importante que los tengan y un stream mensual para suscriptores y ya que estamos con esto el stream mensual para subs de este mes de mes de junio de mes de junio va a ser el día viernes 30 de junio o sea el último mes del mes o sea el último mes del mes que ando hueonado el último día del mes a menos que eh lo conversemos obviamente en el lado VIP ahí lo podemos conversar y se puede correr la fecha y quizás para el día 24 o 25 de junio también quedaría bien o para el primer día de julio quien sabe ahí todo se conversa pero de momento estaría saliendo para el 30 de junio para el viernes 30 de junio bueno el alan bienvenido bienvenido hermano muchas gracias por la sub hermano me va a costar aprenderme los nombres bueno el panda no el panda ya estaba en youtube y aquí también se llama panda así que está bien entonces lo eso sería para los suscriptores de twitch ahora las recompensas que van a tener tanto los subs de twitch como los de youtube o sea como los miembros de youtube van a tener un rol exclusivo en el discord que se llama cura membership con ese rol exclusivo ustedes van a poder ver una sección en el discord que es obviamente VIP y ahí van a poder enterarse de las noticias eh futuras también que voy a tener en el en el como se llama en bueno en el canal por ejemplo cuando yo vaya a hacer algún algún cuando yo vaya a hacer algún torneo o alguna cosa en el canal ustedes van a ser los primeros en saber vale porque eso lo voy a decir derechamente en el sector VIP y después ya se irá para toda la demás gente entonces ese rol le sirve para ver ese tipo de noticias por ejemplo eh también se pueden hacer por ejemplo carrera en card drift fall guys con miembros y suscriptores etcétera jueguitos comunitarios podemos hacer que eh sugar tick phone también ahí con la gente porque hay varios que se conectan al disco y estaría la verdad que estaría bueno hacer sugar tick phone de repente entonces ahí podríamos hacer algo comunitario también podría hacerse una vez al mes no sería malo juntar a los miembros de youtube y a los suscriptores de twitch en una pura sala y hacer algo y preferencia para los futuros torneos del canal por ejemplo ustedes saben que hace un tiempo atrás no mucho hicimos un roadmap de lo que queda de año de lo que me gustaría hacer de aquí a fin de año y por ejemplo si ahora en julio quiero hacer el torneo de damas ustedes miembros del canal y suscriptores de twitch al estar en el canal del discord VIP van a ser los primeros en saber que va a ser este torneo y van a tener la preferencia para inscribirse en el torneo después de ciertos días por ejemplo dos o tres días ahí vamos a abrir las inscripciones y vamos a dar el aviso a toda la demás gente a toda la demás parte de la comunidad pero si ustedes son suscriptores y son miembros van a tener la preferencia vale y bueno básicamente es eso igual son hartas cosas son hartas weas así que ahí voy a hacerme el ánimo de hacer todo eso y ya que estamos acá en twitch como les dije hay dos como se llama hay dos recompensas nuevas que una que es por 30.000 puntos del canal para hacerse miembro exclusivo de twitch en el caso que tú no te quieras suscribir ni en twitch ni hacerte miembro en youtube puedes juntar tus 30.000 puntos del canal y cambiarlos por una membresía VIP de discord y tener acceso a todo lo que vamos a compartir ahí vale así que en ese sentido está la forma free to play de farmear algo VIP para que no se diga que es puro pay to win no más y también para pueden comprar una revisión de cuenta por 10.000 puntitos del canal por lo que les dije ustedes solamente por estar aquí van a ganar puntos del canal y con eso ustedes pueden acceder a una cuenta VIP para gastar los puntitos en los sonidos y todo eso y básicamente lo que se vaya agregando chicos y bueno y en la medida que vayan saliendo más cositas ahí las iremos agregando como ven aquí está todo escrito porque de memoria no hubiera dicho ni la mitad de las hueas así que aquí está todo escroto está todo aquí escrito está todo bien detalladito así que gente como les digo esto este extracto va a ir para youtube así que espero que haya quedado bastante claro cualquier duda consulta la dejan aquí en los comentarios ya que estamos aquí ahora en directo o para la gente que nos vaya a ver ahí en el futuro lo puede dejar de abajo en los comentarios así que básicamente eso sería el anuncio importante que tenía que hacerles hoy así que así